Me voy a referir a la intervención de los sindicatos y la izquierda en los sindicatos. La intervención de los revolucionarios y la izquierda en los sindicatos. Sobre dos ejes, creo que son fundamentales. El primero es la independencia política de las direcciones revolucionarias en los sindicatos frente a la integración al Estado capitalista. No hay camino intermedio. Nosotros defendemos la independencia política siempre. El segundo punto es la defensa del método de frente único para intervenir en las organizaciones sindicales. Esta lucha consideramos que hay que llevarla al interior de todos y cada uno de nuestros sindicatos en donde actúan nuestras fuerzas. Me toca encabezar con la naranja gráfica el frente opositor a la burocracia sindical, el sindicato gráfico. Es parte de una lucha que desde la naranja viene hace 36 años batallando por expulsar a la burocracia sindical de los sindicatos. La burocracia sindical que es una correa de transmisión de las patronales y del Estado. Es la batalla por recuperar las organizaciones sindicales y ponerlas a disposición de los trabajadores. Rechazamos cualquier paralelismo inocuo, cualquier autoproclamación. Luchamos, consideramos que es estratégica la lucha por la dirección de nuevas direcciones sindicales. Y así reivindicamos a los sutebas combativos, a la dirección clasista de Agedúa, al ZUNA, que es una conquista del movimiento obrero arrancada del ala kirchnerista de la burocracia sindical, hoy integrada plenamente al gobierno a fondo monetarista de Alberto Fernández. Lo destacamos como un frente único de activistas sobre la base de un programa y de la democracia sindical. Y en ese sentido rechazamos cualquier fetiche basista. Nosotros le ofrecemos a la clase obrera un programa, una orientación y los métodos de la democracia sindical. Rechazamos, por otra parte, las listas divisionistas con carácter faccional, con carácter liquidacionista, que bloquean todo el desarrollo político del conjunto de la clase trabajadora. Y llamamos a dar de baja a todas estas listas divisionistas presentadas en las elecciones ya convocadas y que se tienen que realizar una vez que se levante la pandemia. En la defensa del frente único y la independencia política de clase, defendemos y colocamos al plenario del sindicalismo combativo. El plenario es un frente único de sindicatos, seccionales, comisiones internas y cuerpos delegados antiburocráticos y combativos. Pero, para poner en pie el plenario, fue necesario dar una batalla política y sacarnos los resabios, eso de cavar tinchera con la burocracia o cualquier colaboracionismo. Pusimos en pie el plenario sobre la base de un programa de clase, que unifica los intereses inmediatos e históricos de la clase obrera. Levantamos consignas transicionales ligadas a planteamientos políticos. Nosotros defendemos al plenario del sindicalismo combativo como un frente único de organizaciones obreras con independencia de clases. Y lo defendemos al interior del plenario también. Esto nos permitió dar la batalla contra el macrismo, dar la batalla tempranamente contra el recambio electoral, que hallaban desde el imperialismo, el gobierno, todas las burocracias sindicales y parte de la izquierda. Y nos permite hoy dar la batalla con el gobierno fondomonetarista Alberto Fernández y el pacto social, que apoya la burocracia sindical de todo pelaje. La burocracia está tan integrada al Estado que ha dejado pasar miles y miles de despidos, de cierres y suspensiones. La profundización de la crisis va a profundizar su integración. Y ahí nos va a dar a los revolucionarios, a la izquierda, un campo de acción para presentarnos con planteos de independencia de clases y colocarnos como un canal de organización de la luta política y sindical. Consecuentemente, tenemos una gran oportunidad. Para terminar, frente a este escenario de profundización de la crisis, frente a los pronósticos de estallidos, de rebeliones, de aumento de la conflictividad social, dos reflexiones. En primer lugar, nos pronunciamos por la necesidad de poner en pie partidos de combate en todos los países. Partidos centralizados, leninistas, para intervenir en este proceso tan conflictivo. Rechazamos los partidos de tendencia, los partidos amplios. Por otro lado, nos parece muy importante que esta conferencia latinoamericana tenga una continuidad en la acción en común. Sobre la base de una acción en común. Sobre la base de iniciativas y publicaciones. Porque al fin y al cabo, se saldan los debates y las divergencias en la lucha de clases, en la arena de la lucha de clases. Con foro de debate, intercambio de ideas, no alcanza. En ese sentido, tenemos una tarea importante para tratar de superar la marginalidad de la izquierda, para tratar de superar la crisis y dirección del movimiento obrero, que es, al fin y al cabo, la crisis histórica de la humanidad. Muchas gracias.